TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Arrancó el Tour de Francia en su centésima cuarta edición. Es una carrera de ciclismo en ruta por etapas que se celebra entre el 1º y el 23 de julio del presente año, principalmente en Francia, pero también pasará por los países de Alemania, Bélgica y Luxemburgo, sobre un recorrido de 3.540 kilómetros con inicio en la ciudad de Düsseldorf, en Alemania, con una contrarreloj individual en el área metropolitana y la etapa final por los Campos Elíseos en París. Por primera vez, el evento podría ser transmitido en su totalidad por televisión. El gran comienzo de la jornada francesa se llevó a cabo el 1º de julio, en la ciudad alemana de Düsseldorf, con la etapa inaugural de contrarreloj individual de 14 kilómetros. Esta es la cuarta vez cuya salida está organizada en Alemania. Previamente la carrera ha partido desde la ciudad de Colonia en 1965. Frankfurt en 1980 y su última salida en la ciudad de Berlín en 1987. Bueno, nos falta el tour y para eso hemos venido. Siempre intentando el sueño amarillo, como siempre presentándonos aquí con un gran equipo. Un equipo que iremos a trabajar bastante bien, a dar un gran espectáculo para toda la afición y a disfrutar de este tour. Bueno, desde que haya fuerza, seguramente estaremos ahí fuertes, siempre intentando. Y bueno, de momento las sensaciones son buenas y por eso tenemos tranquilidad. El ciclismo colombiano contará con siete corredores que representarán al país en el Tour de Francia, que comienza el sábado en Düsseldorf, con Nairo Quintana del equipo Movistar como la mayor opción al triunfo final, Rigoberto Urán del Cannondale, Darwin Atapuman del Emirates, Carlos Betancourt del equipo Movistar, Esteban Chávez del Orica, Sergio Luis Henao del Sky y Harrison Pantano del Trick. Serán nosotros seis escarabajos de las rutas de la grande bucleo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta N. ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.